El siguiente ejercicio práctico que nos plantean, nos dice que abramos la plantilla de ejemplo diseñada anteriormente y la modifiquemos libremente. Pues aspectos estéticos, de formato, bueno, lo que queramos. ¿Para qué? Guardarla después y creemos un nuevo libro de excel introduciendo los datos de comitidad doméstica del cuarto mes. Teníamos tres meses, ahora modificamos la plantilla y introducimos un cuarto mes. ¿Para qué esto? Pues para intentar contestar la pregunta que viene al final, que es ¿qué ocurre con los tres ficheros creados en el punto anterior? Es decir, al modificar la plantilla con posterioridad de haberlos creado, ¿qué ocurre con los que había creado previamente? Pues vamos a verlo. Bien, nos vamos al excel y en él pues tenemos que abrir la plantilla. Se nos ha abierto aquí la ruta, la carpeta en la que tenemos todas las plantillas y vemos que efectivamente contabilidad XLTX es la plantilla que habíamos creado y la abrimos pues y aquí la tenemos. Bien, esta es la plantilla. Bueno, la modificamos en qué, de qué manera? Pues algunas cuestiones relativas a la construcción, el balance por ejemplo lo puedo poner en lugar de a esa altura, pues lo puedo poner aquí al principio, los gastos y los ingresos pues a lo mejor me interesa ponerlos, pues este, lo voy a poner aquí un poquito más bajo, quizá tan elegante, pero así terminan todos a la misma y bueno y ahí al final puedo cambiarle incluso el color, en lugar de utilizar esta gama de colores podemos utilizar estos azulitos que puede ser que nos gusten un poquito más. Entonces este, vamos a hacer control este y le ponemos el mismo azulito, un poquito más subido, este y a este finalmente lo mismo, a este el mismo. Bien, entonces tenemos aquí una plantilla que la vamos a guardar, cuando decimos guardar, fijamos, nos fijamos que estamos, como hemos abierto la plantilla, no hemos abierto un nuevo fichero en base a la plantilla, lo que estamos editando es la plantilla contabilidad.xltx, con lo cual podemos hacer directamente guardar y se me actualizaría la plantilla, también podemos hacer guardar como y nos aseguramos que efectivamente estamos guardando en el archivo de plantillas y lo estamos guardando como formato plantilla de excel, vale, esta es la diferencia que de abrir la plantilla o abrir un fichero nuevo en base a una plantilla. Bueno, guardamos y nos dice que ya existe, la queremos reemplazar, sí y ya tenemos la plantilla nueva. ¿Qué ocurre ahora si nosotros creamos, ahora sí, un nuevo archivo en base a esa, a mis plantillas, a esta de contabilidad? Bueno, entonces nosotros lo abriremos y vemos que se me habrá una plantilla, aquí yo rellenaría pues los datos correspondientes, pues pondría aquí pues por ejemplo a lo mejor ya me han subido un poquito, aquí cero y en gastos pues tengo el famoso préstamo que me han revisado el IPC, como ha bajado un poquito, a lo mejor ya estamos en cuatrocientos ochenta y siete con cuarenta y cinco, los recibos siguen subiendo, con lo cual gasto esto, los colegios siguen siendo importantes y en varios pues me aprieto un poquito más el cinturón y me gasto solamente doscientos cincuenta y seis euros, con lo cual este mes todavía consigo ahorrar cuatrocientos cuarenta y siete euros. Archivo, guardar como, contabilidad de el mes de abril y vemos que como hemos abierto plantilla anteriormente estamos en esta carpeta, no, nos vamos a la carpeta de documentos y aquí pues guardamos este documento. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que tenemos en nuestra carpeta, tenemos los cuatro ficheros, enero, febrero, marzo y abril que acabamos de crear con una nueva plantilla. ¿Qué ha pasado con los anteriores? Pues los vemos, si nosotros vamos y abrimos alguno de los archivos que teníamos anteriormente, consumo por ejemplo de enero y vemos, vemos aquí los cuatro meses y si abrimos el consumo de enero vemos que efectivamente conserva todo el estado anterior, es decir, que cuando yo utilizo una plantilla se hace una copia de ese archivo de excel, porque está genera la plantilla, nosotros lo editamos, hacemos, introducimos los números, lo guardamos, pero si nosotros modificamos posteriormente la plantilla es un archivo totalmente diferente, con lo cual si nosotros volvemos a crear otro archivo en base a aquella, a esta plantilla modificada y lo vuelvo a guardar, los archivos pues son diferentes, no tienen la misma apariencia, puesto que la plantilla ha cambiado, la plantilla se ha hecho la copia en cada una de las ocasiones y después ya no ha guardado mayor vinculación con la plantilla original, con lo cual esta es la respuesta a la pregunta que se planteaba.